Fede, aléjate a Fede, venga, vamos. Ahí. Ahí, tú lo pillas a él, venga, rápido. A Julián, a Julián. Bien, Julián te pilla a ti. Ahora, ahora yo creo que pillaría a Fune, a Fune. Julián, a Fune, Julián, a Fune. Ahora, Santi, Santi, Julián, a Santi. Julián, para, para. Para, para, para. Julián. Bien, bien, venga, saluda. No, para. A él, al de blanco. Para, para. Para, 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 para. Él. El juego lo ha entendido. Lo que no sabía es qué significa que se cruce una persona. Pasa por el último. Y tú vienes que millar a Fune y pasa por el último. Él se ha cruzado. Vienes que millar a por el último. Último, lo hemos hecho, a por el último. Vale, venga, vamos. A por el último. Venga, vamos. Ahí, venga, Franco. ¡Venga, Franco! Eh, pero que alguien se cruce. Venga. Venga, Santi se ha cruzado. A por Santi. Se ha cruzado al de blanco. Al de blanco. Vale, un momento. Paramos. No solamente se va a quedar. Vamos a cambiar. Ahora va a pillar Fede. Va a pillar a... Fede pilla a Ana. ¡Fede pilla a Ana. ¡Ja! ¡Apa chip, no! De ahíл Seолio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí, ahí, sí, sí, José Luis. Sí, sí, ha sido el último que se ha cruzado. Ahora tú vas a por él. ¡Gracias! 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 Vete Pune. ¡Oh! ¡Que pasen! ¡Vete Pune! ¡Vete Pune! ¡Ué! ¡Aquí! ¡Ahí al de Verde! ¡Eh! Vale, paramos Paramos